TIGREDICIÓN ¿Cómo está el estado de ánimo del equipo? ¿Va a cambiar seguramente cuando vuelva al triunfo? Obviamente Sabemos que arrancamos muy bien en el campeonato Que de lo malo se rescata De lo malo se rescata algo Es que por lo menos no pasa ahora Pero he estado fecha, sabemos que tenemos que levantar cabeza Lo antes posible Y nada, es un partido clave, 6 puntos Un partido de los que estamos abajo Así que va a ser lindo, importante para ganarlo Ganándolo Volvería a toda la normalidad, más que nada De la ansiedad nuestra Estamos tranquilos, pero sabemos que no podemos perder más puntos Ya se habló, Dolboy, ¿cómo van a salir? ¿Si a presionar o a esperar? ¿Qué va a pasar en este partido? No, mucho no se habló, solamente sabemos que Tenemos que hacer lo que hicimos en las primeras fechas Que fue fundamental Y así conseguimos los resultados positivos TIGRE tiene buen juego TIGRE juega bien Se presiona bien, hay que estar tranquilos y volver a Hacer lo mismo que éramos en las primeras fechas Y estar un poquito más atentos, más que nada Y con respecto a los demás equipos Que recién ascendieron, parece que Bueno, ya no tienen la racha de antes Eso también favorece Porque pierden dos partidos Y TIGRE saldría de la zona de descenso directo Por lo menos Sí, sí Pero somos conscientes Que nosotros tenemos que pensar en nosotros Por lo menos ahora Más adelante se verá lo que pasa Con los demás equipos También No te voy a decir que no miramos La tabla de los otros equipos Pero Mejor sea que nosotros perdamos Por ahí ellos pierdan Tuvimos dos rachas negativas Y De lo bueno es que Es que ellos también perdieron Así que Por ahí estamos en la misma distancia Pero sabemos que no tenemos que perder más puntos Gracias Emanuel Listo TIGRE VISION TIGRE VISION RADIO LA TRANSMISIÓN Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de TIGRE VISION Por FM en la barca La 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4-740-4120 RUGIDOS MATADORES La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores Infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 Por FM la barca 88.3 La radio líder de San Fernando TIGRE VISION 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 TIGRE VISION